Hola, ¿habéis visto algún fantasma? Pues yo sí, he visto unos pocos, bueno, pero de esos fantasmas no voy a hablar, porque eso es mejor mandarlo al psicólogo. Os voy a hablar de Frozen Empire, una película que me ha encantado, pues ahora me veis que he guiado con mi mochila de protones, mis gafas estoplasmáticas, mi PKE, bueno, tengo también el Warky, lo tengo todo, tengo todo el equipo. Os voy a hablar de Frozen Empire, una película que a mí me ha encantado, me ha parecido una maravilla. Una continuación, en este caso la cuarta película de la saga, y se nota que hay un cambio de dirección, pero os voy a hablar después de que Javi le dé al vídeo, así que Javi, dentro vídeo. Bueno, pues, como me veis, bueno, ya me he quitado la mochila, la tenéis ahí detrás, estoy con todos los avíos, pero me voy a quitar las gafas porque son una mijita incómoda, y nada, la voy a dejar por aquí detrás. Como muchos sabéis, soy muy fan de los Cazafantasmas, es una saga que me encanta, de hecho tiene un cosplay muy chulo que lo llevo, y llevo ya 6 o 7 años vistiéndome Cazafantasmas, yendo a eventos y demás. Y como no podía ser de otra manera, pues os tenía que hablar de esta película, que es la cuarta de la saga, sí, sí, la cuarta, la cuarta, la tercera no existe. Para muchos la tercera es el videojuego de Cazafantasmas, que en sí es una propia película, tiene su canon, tiene monstruos, tiene... O sea, que en este caso hablaremos de la quinta, que para muchos es la sexta, o sea, bueno, es el caso. Una nueva película de Cazafantasmas, que se llama Ghostbusters Frozen Empire, es secuela de Ghostbusters Afterlife, una película que en este caso Jill Keenan es el director, no es Jason Reitman, que era el hijo de Iván Reitman, director de la clásica, de la primera y de la segunda, de Cazafantasmas, y Jill Keenan es director, pues, entre otras, de Monster House, de 2006, de Poltergeist, la de 2015, y bueno, un director que tiene sobre películas de miedo, tiene bastante experiencia, y en este caso, pues, apuntaba que la película iba a tener un toque de miedo y demás, ¿no? Bueno, para nada tiene toque de miedo, es una película para niños, es una película muy divertida, tiene un pequeño pero, que os lo comentaré más adelante, pero a mí la película en sí me ha gustado, me ha parecido muy divertida, me parece que está muy bien llevado, el tema, por ejemplo, que me gusta mucho, el personaje de Ray, Ray pasa a su tienda de libros secretos, que, bueno, que era la tienda que él regentaba, en este caso, en las películas originales, de libros ocultos de Ray y Stanz, y, bueno, hace como una especie de arqueólogo, de hecho, la voz de Salvador Vidal, que es la voz de Indiana Jones, pues, le ayuda muchísimo, hay una parte de arqueología que me gusta mucho de esta versión, o de esta película, de esta nueva entrega de la película, y, en sí, el malo me parece que está muy bien construido, está todo muy bien llevado, tiene unos efectos especiales brutales, yo no creía que iba a haber algo así en cada fantasma, me ha parecido una auténtica maravilla, ojalá hagan una tercera y una cuarta y una quinta así de este estilo, creo que se puede llevar, se puede hacer una quinta parte, en este caso, pues, que, como propusimos desde aquí, que sé que no nos han escuchado, que se hiciera una especie como de pelotón chiflado mezclado con lo que Academia de Policía, en la que van buscando... Se ha apagado solo la luz, y es verdad, os juro que no es un efecto especial, que no hay, no sé si habrá aquí y por aquí un fantasma, de hecho, creemos que tenemos aquí un fantasma en nuestra casa, porque nos abre, nos cierra puertas, nos enciende las luces, nos las apaga, y no estoy hablando en broma, o sea, estoy hablando completamente en serio, y me ha apagado la luz, pero bueno, el caso, que una película así, estilo a lo que Academia de Policía, el pelotón chiflado, en la que van reclutando a nuevos cazafantasmas, porque como ya se supone que los cazafantasmas, en esta cuarta entrega, ya por fin, el ayuntamiento de Nueva York, ya por fin se rinde entre ellos, y han salvado de nuevo a la ciudad, y... Habrá un ruido por ahí, de verdad, es que esto, qué miedo. El caso, que molaría mucho que hicieran una quinta entrega de ese estilo, buscando nuevos reclutas, y una cosa así, y esta película es una película que consigue sus objetivos, que entretiene, una película que divierte, hay fanservice a cascoporro, me gusta mucho cómo han remetido a los personajes, el personaje de Ray, en este caso, como un filántropo de tema de su librería, que ya está jubilado, y demás. El gran Bill Murray, por supuesto, pues, haciendo de Peter Beckman, haciendo de Peter Beckman, o sea, se encuentra con el alcohol, tiene la parte en la que está haciendo la entrevista al personaje de Kumai Nayami, que, bueno, que interpreta a una especie como de Jedi, bueno, no sé, hay un pequeño homenaje a Star Wars, que hace movimientos con la mano y eso, ¿no? Ceddlemore, que hace de gran empresario, que en este caso es un zasca gigantesco a la película de 2016, igual que se hizo con la película de Ghostbusters Afterlife, haciendo de un gran empresario, que es rescatado de limpiar calles a Ise Basurero y está en el paro, hace un gran magnate, y ha rescatado los casfantasmas. El personaje de la secretaria, de Annie Potts, pues, que en este caso vuelve también, y, bueno, se pone su traje de casfantasmas, que por fin la vemos con el traje de casfantasmas, otra vez, y me encanta mucho cómo han llevado a este personaje, cómo es la que los arregló a todos y demás, ¿no? Me gusta mucho cómo han retomado el tema de los personajes clásicos. El alcalde interpretado por Walter Peck, que, bueno, que es una gran vuelta a esta saga, ¿no? Que sigue siendo alcalde, bueno, 40 años después sigue siendo alcalde de Nueva York, es un milagro dentro de la política, que 40 años después siga siendo alcalde. ¡No! Habrá hecho alguna cosa bien en este caso, ¿no? Y me gusta mucho, lo único que no me gusta, pues, el que hay por el personaje de Paul Rudd, en este caso, ¿no? El que interpreta, pues, al padre de Machina Grace, de Phoebe Spengler. Me gusta porque está demasiado impostado, demasiado sobreactuado, en este caso. Creo que es demasiado secundario cómico. En este caso, ¿vale? Ya tenemos otros secundarios cómicos y tiene un exceso de secundarios cómicos y este personaje me pega más que no sea secundario cómico, ¿no? Me pega más que sea un personaje serio, que le da un poquito de seriedad a la película, ¿no? En este caso, es un contrapunto al personaje de Máquina Grace, ¿no? Y que realmente tendría que haber sido encontrarse con su padre, ¿no? Con el padre que no está, ¿no? Con Spengel y que hubiera sido una especie de que lo sustituyera, ¿vale? También nos quejaríamos si lo hubiera sustituido, ¿no? Pero bueno, en este caso yo veo que sobra como secundario cómico. Y lo otro que no me gusta es el personaje que han metido, el personaje de Link, que es este adolescente fantasma que juega al ajedrez con Phoebe Spengel. Me parece que está demasiado impostado, demasiado forzado lo que es el personaje y a lo que te lleva el personaje porque, de hecho, hay un pequeño vacío en el guión en el que no te explican cómo ella se va al malo. O sea, se hace aliada del malo, malísimo. Y creo que está demasiado impostado. Además, creo que también el tema de esforzar esa tensión sexual no resuelta entre ellas dos me sobra en la historia, ¿no? Aunque mis ojos son los que lo están viendo mal porque lo mismo es una gran amistad entre adolescentes, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que está demasiado forzado. Pero en este caso la película es una maravilla, la película es súper entretenida, es por sacarle alguna pega. El malo, malísimo, es buenísimo. Me encanta, me encanta la historia que han sacado de arqueología, de tema antiguo. Me parece que está muy bien buscado, muy bien hecho. Los efectos, los gadgets, todo lo que son los aparatitos que salen, ¿no? En este caso me flipan, me parece que le han dado una buena vuelta de tuerca. Ya estamos muchos haciéndonos lo que lleva Pot en el brazo. Estamos buscando cómo hacerlo. Y es una película que en sí consigue lo que se propone, que es divertirte, que es que pases un buen rato. La he visto dos veces, es una auténtica maravilla la película. Me quedé con las ganas de verla el miércoles. Desde aquí le mando un gran besito a Ser, por haber ido por nosotros. Se ha activado solo, ¿eh? No quiero decir nada, se ha activado solo el de esto, o sea, que no lo estoy haciendo queriendo. Os lo juro que no lo estoy haciendo queriendo. Ser, y no es porque Ser sea un fantasma, porque no lo es. Lo queremos mucho. Pero muchas gracias a Ser por haber ido a ver la película en mi lugar, porque yo por problemas personales no pude asistir el miércoles al estreno de Sony, que me hubiera gustado haber saludado a Rubén, a Rubén Raspeño, que estaba allí vestido de cazapantasmas. Y me hubiera gustado verla el miércoles y contaros qué me había parecido y demás. Pero no pude por un par de problemas personales que tuve y nada. Es una maravilla que Sony nos invita a estas cosas, que estamos encantados de que Sony esté al lado nuestra y que nos haya invitado como canal para que vayamos a verlo. Y nada, chicos, espero que la veáis, que espero que os guste la película, que en este caso os divierta. Dejadnos los comentarios que os ha parecido la película. A mí personalmente, os lo vuelvo a decir, me ha encantado, con su pero, con su historia. Además, yo por que me gusta sacarle de efecto a todos. Porque me gustan las cosas perfectas. De hecho, Afterlight para mí no tiene ningún defecto. Me parece una auténtica maravilla comparado con la de 2016, esa película que no existe. Sí, no existe, no existe. Si queréis verla, pues haya usted ya con vuestra conciencia. Y nada, dejadnos en los comentarios que os ha parecido la película, que os ha parecido la review. Si estáis de acuerdo conmigo, con algunas cosas, dejadnos un gran like, compartidlo. Búscadnos por redes sociales, por arroba, la casa es Norki. Y como siempre digo, larga vida y prosperidad, y que la fuerza os acompañe. ¡Está loco! Si veis fantasma, llamadme, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós!